Vamos a vivir Acercar aún más a los niños, adolescentes y jóvenes a la historia es la principal motivación de las actividades que ha diseñado el Movimiento Juvenil Martiano en la provincia de Granma para este verano 2022 Primero, estará dedicando el mes de julio al 26 de julio que para Granma tiene una importancia trascendental por haber sido escenario de esos acontecimientos y bueno, en el mes de agosto al Día Internacional de la Juventud y al cumpleaños del comandante en jefe Aprovechando las riquezas culturales e históricas de la provincia los rumbos, altares sagrados de la patria se ubican entre las principales propuestas de esta programación festival El Movimiento Juvenil Martiano está realizando rumbos visitando sitios históricos encuentro comunidades con jóvenes, con estudiantes para hablar y seguir divulgando el pensamiento de José Martí de Fidel y de la historia y los valores de nuestra historia También estaremos intercambiando con la delegación que estará representando a la provincia Granma en el Seminario Juvenil de Estudios Martianos a nivel nacional que se estará desarrollando en el mes de septiembre y que durante los meses de julio y agosto pues esta delegación que representará a los martianos granmenses pues estará realizando también un número importante actividades de reconocimiento en sus centros estudiantiles y laborales en las comunidades El Movimiento Juvenil Martiano además estará realizando el segundo coloquio con Fidel Venceremos Estaremos realizando los cursos de verano de manera online que con el objetivo de divulgar los valores de nuestra historia la vida y obra, el pensamiento de Fidel El día 26 estaremos esperando el día 25 esperando el 26 en vigilias martianas porque fue Martí precisamente el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada y Carlos Manuel de Césped y los jóvenes martianos estaremos esperando esa fecha rindiendo tributo a Martí, el autor, como dijo Fidel, de esos sucesos y en agosto también estaremos entonces centrándonos en el cumpleaños de Fidel visitaremos sitios vinculados a nuestro comandante en la provincia Granma Conjugar san esparcimiento, recreo de la historia y aprendizaje es el propósito fundamental de las actividades organizadas por el movimiento juvenil martiano en la provincia para este verano con todos Daréle a Díaz Borrero en directo